Esa nena que yo tengo es tan hermosa Y de todas las estrellas en el cielo Ella es la más preciosa Y esa figura que tiene a mí me enloquece Yo la amo y yo le juro que nunca la dejaré Me has enseñado a amar, me has enseñado a ganar El cariño de tu vida, el amor de tu corazón Me has enseñado a amar, me has enseñado a ganar El cariño de tu vida, el amor de tu corazón Esa nena que yo tengo es tan hermosa Que de todas las estrellas en el cielo Ella es la más preciosa Esa figura que tiene a mí me enloquece Yo la amo y yo le juro que nunca la dejaré Me has enseñado a amar, me has enseñado a ganar El cariño de tu vida, el amor de tu corazón Me has enseñado a amar, me has enseñado a ganar El cariño de tu vida, el amor de tu corazón El cariño de tu vida, el amor de tu corazón El cariño de tu vida, el amor de tu corazón Me has enseñado a amar, me has enseñado a querer Para eso te quiero, te adoro, te adoro mujer Y afica, aficalo, 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 afica Y dime quien lleve El cariño de tu vida, el amor de tu corazón Mi nena, tú eres mi princesa, la nena de mi corazón La nena que necesito, la nena que amo yo El cariño de tu vida, el amor de tu corazón El cariño de tu corazón, el amor de tu corazón Cachimbo Y afica, aficalo, 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 afica No te lo paso, no te lo paso Y afica, afico, 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 afico Y afico, 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 afico